No te rascaré Mano, este es un himno, gente Se viene Navidad, ¿no? Se viene Navidad, muchachos Y esta bulla tiene que reventar Todas las chocolatadas Todas las rejas Tiene que reventar tu casa Reventar a tu hermana No, no, eso no Pero, todas las tiendas de acá de Lima De Perú De Mesa Redonda ¿No? Todos los lugares donde venden árboles de Navidad Juguetes, droga Por todos lados Suéltame, Dito, muchachos Perdón, Alexa, suéltala Para los nuevos de Twitch ¿Quieren saber quién era el primer streamer Pueden hacer los reales hits musicales? Las reales canciones musicales del primer streamer Ricardo de culo Campanita ¡Suéltalo! ¡Po! 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 PEDE STREAMINETO ¡PEDE STREAMINETO! ¡Que te rascare! Hasta que en tus prendas ¡Y UNO MINETO! ¡Aquí estare! PEDE STREAMINETO! ¡Que te rascare! ¡Y ES NAVIDAD! ¡Y UN PAR DE VIEWS! ¡REGALAME! PEDE STREAMINETO! ¡Que te rascare! Hasta que en tus prendas ¡Y UNO MINETO! ¡Aquí estare! PEDE STREAMINETO! ¡Que te rascare! Y a esta mirar Y un par de views regalame La 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 Yo rascaré La 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 Te rascaré Po, ya doname ¿Cómo? Suelta los beats conchetumare Comparte Liqueame Fauleame, fauleame Compare Deja tu follow Suscríbete hijo de peda Liqueame Escucha El beat Richard de culo Po, po Deja tu follow Mineto Realarme en la casa, en vivo Me voy a streamear Un toque La gente pide VGTGA Y luego ya rompo mi cualquier Con las chamas voy pa' producir Ven, ven, ven Mi patrona, ven Ven, ven, ven Que estoy fierro Ven, ven, ven Mi patrona, ven Por favor Ven, ven, ven Mi patrona, ven Ven, ven, ven Que estoy fierro Ven, ven, ven Mi patrona, ven Por favor Ven, 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 ven Ven, ven Que te quiero Ahí se viene Esta es antigua Esta es antigua Perdón Po Mejor llamo a Yanira ¿Cómo? Y ya no a ¿Cómo? Porque en su stream me rasca Me roban mis narcos Y eso no puede surmitor Steven Ven, ven Al neutro no le sumo ¿Cómo? Y ellos dan Y están Po La chata es mi cuaque Pelón te olvidaste ¿Cómo, cómo, cómo? Ven, ven, ven Ahí Suavecito Ahí Rayando Ven, ven, ven Que voy a aprender Ven, ven Como dice la people Ven, ven, ven Que voy a aprender Dame like Oh, oh Ya no la ves Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y sígueme Con las cares Ya folóame Folóame, fauleame Aplausos, gente Espero les haya gustado mucho Con mucho cariño De Ricard de culo Y Efraín en la puta casa Brother Nada que decirte Que yo soy matón, sicario Que estoy con una Con otra Que estoy con... Me dicen, a ver ¿Este quieren? Este también es bueno, ¿ah? Este es... Ya, este es del año pasado Del anteaño pasado Este 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 A ver este año Si hacemos uno mejor A ver Este se llama Payaso chuletero ¿Cómo dice? Con payasito chuletero Yo sin cuello Me quedé ¿Cómo? Con payasito chuletero Yo sin cuello Me quedé ¿Cómo? Con payasito chuletero Yo sin cuello Me quedé Con payasito chuletero Con payasito chuletero Con payasito chuletero Yo sin cuello Me quedé Yo sin cuello Me quedé Si me ves Si me ves Voy camino con tu ex Si me ves Si me ves Voy camino con tu ex Si me ves Reventamos Chupi chuletero Chupi 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Chupi 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 Apurate chuletita Que ya vamos a manquear ¿Cómo? Chupi 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 Apurate chuletita Que ya vamos a manquear ¡Coro, coro! ¡Oh! Ricard de culo Si me ves Hoy camino con tu ex Si me ves Hoy camino con tu ex Ay, ara, mano Qué buenas canciones Hemos sacado, ¿no, gente? Hace un rato para vacilarnos Corrobó a mesa Dubi Corrobó a mesa Dubi Nada más voy a decir De ya Que dice la gendita, a ver Chubampan, esas son antiguasas, ¿ah? Gendita, pero raideando y hosteando, cracks La gendita que va llegando Dejando su rico raid, por favor